La Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduará a más de 1.600 nuevos profesionales de las distintas áreas del conocimiento en la primera ceremonia de graduación pública 2024, programada para el próximo 22 y 23 de marzo, dijo el secretario general Alexander Ávila. Tenemos aproximadamente más de 1.600 estudiantes que van a ostentar ya un título a pregrado, como le llaman algunos de grados, y la verdad es que la secretaría se tiene muy animada, pero no dejarle decirle que hemos tenido que incluso venir los sábados para poder venir y cumplir con toda esa gran cantidad de graduandos que tenemos para esta primera graduación 2024. De acuerdo con el análisis estadístico que realiza la Secretaría General de la UNA, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables obtendrá en esta ceremonia el mayor número de títulos universitarios. Tenemos todas las facultades, tenemos graduandos, pero parte de lo que hemos encontrado en cuanto a datos estadísticos es que la primera facultad que tiene muchos más graduados es la Facultad de Ciencias Económicas y la segunda facultad es la de Ciencias Médicas, entre lo que es Medicina y lo que es Enfermería. Para facilitar el ingreso a los graduandos y sus familiares, en sesión de Consejo Universitario se aprobó que las ceremonias de graduación pública ahora se realizarán los viernes y sábados, tanto en Ciudad Universitaria como en todos los centros regionales de la UNA. Nelly Flores UTV